Un fuletazo que parece un rayo, me cayeron los casquillos encima, tumbamos el yokey del caballo, la glopechis piano escatima. Mírame, 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 el peine 30 siempre sobresale. Mírame, 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 no vete cabrón pa' que no te dispare. Mi combo es de loco, damos por mucho y somos pocos, hablan de problemas y el peine coloco. Te me pego y ploco, ploco, me pego y ploco, ploco, mi combo es de loco, mi combo es de loco. Damos por mucho y somos pocos, hablan de problemas y el peine coloco. Te me pego y ploco, ploco, te me pego y ploco, ploco, mi combo es de loco. Mi combo es de loku, Fro Broly con Goku Vendiendo el polvito, Kappa y Goku, Poku Va a decir Mercedes y ustedes en Focus Tupamos las antenas y no se ven ni por Roku Con el Sokotroku, por la pal Doriotti Ditos roncan y cantan como paparotti Mi combo está muy duro, todos somos cocorotti Somos bichotes de calle, ustedes de poti Poti, Ea de H Brincaron el bache, yo se los dije Pa' mí que el bizcocho aunque me empache La combi sin heli-button tiene que ser Versace Yo soy el príncipe del verso como Coco el H Mi combo es de loco, damos por mucho y somos pocos Hablan de problemas y el payneco loco Te me pego y ploco ploco, me pego y ploco ploco Mi combo es de loco, mi combo es de loco Damos por mucho y somos pocos Hablan de problemas y el payneco loco Te me pego y ploco ploco, te me pego y ploco ploco Mi combo es de loco Somos los locarios y dicen los comentarios La baby y las princesas nos dicen los super marios Lore en el armario, la peco el recetario Volvió la jodienda, cantar no es necesario Pero esta es la pauta, pa' comerme los pollos Si me cacho subimos siete pollos Tu gato está en olla, la pesta hasta el joyo Si sigue jodiendo, dos tiros y va pa'l hoyo De nuevo con music, nos dicen los portales Si te choca el picante, que somos de canales Tengo pasto pa' que fuma y perico pa' esquinarle Un combo es cicatría como los anormales Un fuletazo que parece un rayo Me cayeron los casquillos encima Tumbamos al yokey del caballo La glope chispia no escatima Mírame, mírame, mírame El payne 30 siempre sobresale Mírame, mírame, mírame Móvete cabrón pa' que no te dispare Mi combo es de loco Damos por mucho y somos poco Hablan de problemas y el payneco loco Te me pego y ploto ploco Me pego y ploco ploco Mi combo es de loco Mi combo es de loco Damos por mucho y somos poco Hablan de problemas y el payneco loco Te me pego y ploco ploco Te me pego y ploco ploco Mi combo es de loco El portal Musicólogo Mene M.Y.M. Benny, Benny La combi cabrón, esto es un TVT, broma y guaputa, canales Inc, Benny, Benny, papa mundial, Amaury de los Yunaire, y me juzga de pajo, Benny es banda, secret family, la que hace el maleanteo, le va a hacer, Idioto, imbécilo.